Pidiendo presión preventiva para ellos. La audiencia está fijada para el día de hoy. Vamos a esperar que la solicitud de la Fiscalía sea cogida. Es una gran labor que hace la policía, no solo aquí en Moja, a nivel nacional, porque ellos no permiten la convivencia pacífica. O sea, tiene a su cargo mantener, preservar el orden público. Como usted puede ver, aquí en la provincia de España, exclusivamente, que es donde estamos, ¿verdad? Hace una labor inigualable, puesto que los niveles de violencia y delincuencia han descendido a su mínima expresión. ¿Micro y macro tráfico aquí cómo están marchando? ¿Cómo están persiguiendo ustedes el microtráfico? De manera efectiva y eficiente también. Siempre estamos interviniendo algunos desaprensivos que se atreven a poner puntos y la gente los denuncia. Inmediatamente, el Ministerio Público, la Policía, la DNCD y las otras agencias de seguridad e inteligencia los atacamos de manera efectiva y eficiente.